Primera carrera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. La nieta de Chepa arranca en el último lugar. Al centro del grupo sale a buscar la delantera. Eduardito M está al frente en los primeros 175 metros con ventaja de cuerpo y medio. Tentador más cerca esta tarde que en la anterior. Está ocupando el segundo lugar. En el tercero, en cuerpo, Harland Sprite. Al pescuezo, en el cuarto, a la parte de afuera, el gran Mickey. Última a más de 10 cuerpos está la nieta de Chepa. Primer parcial en 25-02 para Eduardito M, que domina por un cuerpo. Afuera, Harland Sprite. Lucha el segundo ahora con tentador junto a la baranda. En el cuarto, a dos, corre el gran Mickey a centro de pista. Están entrando en los 750 metros y Eduardito M mantiene la delantera. Despega casi dos cuerpos. Harland Sprite vuelve a adelantar ahora. Corta la ventaja. Cuando se acercan a los 600, Eduardito M, cuerpo y medio. Harland Sprite al segundo, a un cuerpo. El gran Mickey en el tercero, a tres y medio. En el cuarto se aleja tentador. 450 metros para el final. Eduardito M vuelve y se despega. Tiene dos cuerpos y medio en los 400. Harland Sprite trata otra vez de acercarse desde el segundo. Entrando a la recta final. Eduardito M, dos cuerpos. Harland Sprite y el gran Mickey ahora luchan en el segundo. Y tratan de amenazar a 200 metros para el final. Eduardito M, tres cuartos de cuerpo al frente. El gran Mickey bien a la parte de afuera. Lo está igualando en los últimos 100 metros y ya domina. Aquí en los 50 el gran Mickey pasa, se despega. Tiene cuerpo y medio. Va a ganar el gran Mickey por prácticamente dos cuerpos. Segundo llega Eduardito M, tercero Harland Sprite. Cuarto tentador. Y en el último puesto en breve llegará a la meta la nieta de Chepa. ¡Gracias!